Gian Franco Berón, presidente del Centro Vecinal Azcazube Oeste, fue detenido esta madrugada luego que en su domicilio se hallara más de medio kilo de cocaína y 115 gramos de marihuana. También fue capturado Norberto Daniel de Santiago, de 35 años, quien estaba en posesión de una cantidad mínima de cocaína. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Belville y derivó en cuatro allanamientos en la zona del Bajo, inmediaciones de América y Martín Fierro, que arrojaron los resultados descriptos. En la vivienda de Berón fue incautada, además, una balanza de precisión. Ambos quedaron detenidos, pero no incomunicados, según trascendió en medios de la Justicia Federal. El vecinalista Berón, de 22 años de edad, cobró notoriedad hacia fines del año pasado, cuando puso su hogar a disposición de las personas solas, para que compartieran allí la mesa de Navidad.